Siento el dolor que tú casas en mí Me haces llorar, no quiero ver el fin Esa canción la canto para ti Solo escucha y déjate sentir Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca va a haber otra ola igual Cada momento que me vas a pasar Sabes que nunca me vas a olvidar Caen tantas lágrimas de mis tristes oídos Tan cansados de llorar Tengan las lágrimas de mi alma vacía Sin ti no seguiré Tanto contigo y nada sin ti Es su ansencia que me pone así Hoy de repente se me va Quiero alumbar este final Hoy soy tan triste y tan sentimental Que cada cosa es nostálgica Que de afuera y dentro de mí Es el llanto que hoy lloro por ti Es el llanto que hoy lloro por ti Perra, lágrimas de mi alma vacía Tan cansada de llorar Oh, 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 oh Tú me robaste mis ojos Te llevaste mi calma Es por ti que ando de ansioso Mi alma abraza tu alma Ya me enredé en tu cabello Me disolví en tu fragancia Voy a esconderme en tu pecho Voy a esconderme en tu pecho Envolveré en tus miradas Chulita, ¿qué me diste? Que solo en ti estoy pensando Y es que si cierro mis ojos De tus ojitos soñados Ay, chulita, ¿qué me viste? Que solo en ti estoy pensando Y es que si cierro mis ojos De tus ojitos soñados 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 Like Soñados Soñados La palabra, Dios te pida 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 Hay veces que me siento solo Sé que tú estás sola también ¿Por qué nos hacemos los tontos? Hay que subirnos a este tren Te llevaría por todo el mundo Que nunca sé a dónde ir No sé si quieras Dame tu amor No sé si puedas Verme a las seis Si quieras Ir por un café No sé si puedas Verme con ojitos de amor Las noches que caminan a solas No dejo de pensar en ti Hago tantas cosas tan tontas Seguro te reirás de mí Espero que llegue el momento Que no se escape No sé si quieras No sé si quieras Darme tu amor No sé si puedas Verme a las seis No sé si quieras Ir por un café Ir por un café No sé si puedas Verme con ojitos de amor Sé Sé Que estarás Sé 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 que tú estarás Sé 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 Qué bonita, te miras mirando hacia el cielo, diciéndome cosas eternas que nadie entiende de la vida. Qué bonita, te miras posando en la hierba, tus labios rojizos sin prisa, me besan y erizan mi piel. Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir, que el viento se lleve nuestro sufrir en esta mañana con sol. Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti, yo me comprometo a sanar tu corazón con dulzura. Qué bonita, te miras durmiendo en mi pecho, la noche que viaja en tus ojos, la almohada que vive tus sueños. Qué bonita, tu alma divina y tan viva, me llenas de tanta alegría, me abrazas y enchinas mi piel. Yo le pido a Dios que nunca te aleje de mi vivir, que el viento se lleve nuestro sufrir en esta mañana con sol. Si sientes temor por todo el pasado que hay en ti, yo me comprometo a sanar tu corazón. Con dulzura, con ternura, con dulzura, con dulzura. Tranquilínseme Tranquilínseme Y no me dejes ir Quédate aquí Solo mirándome Tienta mi amor Que flor Que florice por ti Que florice por ti Lea tu mirada No me puedes mentir Quiéreme, déjate llevar, no sabes cuánto te he pensado. Te invito a bailar, para sentir tu cuerpo, te miras tan linda, noto tus intenciones. Te acercas a mí, melodías al oído, no piénsete más, solo sigues sintiendo. ¡Suscríbete al canal! No sabes cuánto te he pensado. 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 Te apuéñash monsters Mi pensamiento me mata y no me deja dormir Duermo de longe por la noche y me siento tan cansado de mi 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 Quise quererte y ni siquiera me quiero a mi y me siento tan cansado de mi y me siento tan cansado de mi y me siento tan cansado de mi y mi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!